Producción Espegazo para México y la Unión Americana Vamos a bailar esta bonita cumbia al estilo de los Andes del Perú Una cumbia sabrosa que va dedicada para Valedor el Willy y su esposa esta noche La cumbia para ustedes Échamela para atrás con esas guitarras sabrosas para que se escuche bien rico Para que vayan agarrando a su pareja, la gente que está enfrente de la cabina Las que están allá atrás, las que están allá en la capilla también ya comenzaron a bailar Que se escuche bonito el ritmo y el sabor del chango de los ritmos Aquí en San Jerónimo, a Manalco estamos bien contentos de ir saludando a toda la banda Tócale changuito, la cumbia para ustedes Dale con las guitarras Qué bonita la guitarra Para los sembradores se acaban de bailar Pero ya se van Tócale bonito Qué bonita la cinza despedida Dedicada para el nogi Ya cambiamos de chofer Lo bueno que hay no vato Dice que sirve a chupar pero pura de hombre Valedor el Japo Toda la gente de la organización Polimar La gente de sonido Marisol El JJB Ahí Dale bonito con la guitarra Echale sabroso a toda la banda que está presente Mira qué bonita la guitarra Así las tocaba mi compadre Rico Tomar Nada más que él brincaba Ahí Mi valedor y Rafa y el tío Roberto Y el famoso sicario que nos acompaña Ahí Venga la guitarra sabrosa Qué bonita la cumbia La actriz es despedida para toda la banda que está presente Vamos a bailar el ritmo de la guitarra Guitarritas peruanas Guitarritas peruanas Relecciones Pegaso Estamos grabando para la televisión Ahí La gente de sonido exterior rumbo 97 Échale sabroso Mi valedor es patón Que nos acompaña Están desacando los focos wey Viva Ledora el Willy Que nos acompaña, mil gracias de corazón Chavos sonideros Niños pobres Ahí Ajá Echenes sabrosos Mi valedor de producción es Pegaso Para que los busquen en sus redes sociales, en su página Ahí va a aparecer el video, eh En el Youtube Echenes sabrosos Chavos sonideros Esta noche Cumbia con sabor Ahí Ahí Echenes sabrosos La gente de Acuescoma Allá nos vemos el 3 de agosto Solo confirmado en el Salón de Amazo En unos bonitos 15 años Echenes sabrosos Segundo La década El Chango de los Rimbos